La banca gana en este ambiente de continuos vaivenes. La sesión de hoy no se ha librado de ellos. Quien se lleva al gato al agua son los bancos. Les está favoreciendo el anuncio de la subida de tipos de interés que ya ha incrementado el coste de la deuda pública. La prima de riesgo española está ya en los 87 puntos. El IBEX 35 ha cerrado con una caída de tres décimas. El barril de petróleo está en los 93 dólares. CaixaBank adelanta a agricultores y ganaderos las ayudas a la PAC 2022. Pone a disposición de sus clientes 1.650 oficinas rurales y 1.150 oficinas agrobank con gestores especializados. Si la solicitud es superior a 3.000 euros, el cliente recibirá Google Nest Hub. ACS, a través de su filial CIMIC, se ha hecho con un contrato para construir una planta de generación eléctrica de 660 megavatios en Australia. La operación de 115 millones comenzará este mismo mes. Sobre todo en datos macroeconómicos, prestar atención al dato de IPC en Estados Unidos va a ser una piedra de toque bastante importante a la hora de recalibrar o valorar si esas expectativas de subida de tipos que tiene el mercado se quedan cortas o, por el contrario, son demasiado optimistas. Es de esperar una aceleración significativa, especialmente en el índice subyacente y eso traslada a riesgos. Renfe registró unas pérdidas antes de impuestos de 368 millones de euros en 2021, un 21,7% menos que el año anterior. La compañía logró salir de los números rojos operativos con una EBITDA de 49 millones de euros. Meta amenazado con cerrar sus servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea si no puede transferir, almacenar y procesar datos de sus usuarios europeos a servidores de Estados Unidos. En 2020 ya realizó esta amenaza en Irlanda. www.sd.es.com.ar www.sd.es.com.ar Gracias.